Música Jonathan Cruz Arellano de 10 años de edad, se extravió el 30 de marzo de 2016 en el barrio Santa Cruz en Cintalapa, Chiapas. Es de tez morena clara, ojos cafés claros y pequeños, cabello color castaño claro y corto, complexión delgada, mide 1.35 metros de estatura, nariz pequeña y recta. Como seña particular tiene una cicatriz en forma de gota en la mejilla derecha. Se teme por la integridad del menor ya que puede ser víctima de la comisión de algún delito. Cualquier información comunicarse a Alerta Amber Chiapas al 01-800-220-2011 o Alerta Amber México 01-800-0085-400. Ayude a localizar a Luis Miguel García Aguilar de la Trinitaria Chiapas, quien desapareció el 3 de octubre de 2016. Es de tez morena clara, ojos regulares y negros, cabello negro y corto, complexión regular, mide 1.70 metros de estatura, tiene nariz mediana y recta. Si lo ve, llame al 61-723-00, extensiones 17-459 y 17-590. Olada sin costo al 01-800-501-7502. Se pide su colaboración para localizar a Genaro Pérez Gómez de Ococingo, Chiapas, quien desapareció el 29 de octubre de 2016. Es de tez morena, ojos grandes y negros, cabello negro y corto, complexión delgada, mide 1.70 metros de estatura, tiene nariz grande y chata. Si usted lo ha visto, comuníquese al 61-723-00, extensiones 17-459 y 17-590. Olada sin costo al 01-800-501-7502.